La salud tiene un lugar privilegiado en la Fundación Instituto San José porque la entendemos como parte de la atención integral. Y en estas situaciones que se viven de terminalidad en muchos de los casos o de personas que aquí llegan, la atención espiritual y religiosa es muy importante para ellas porque así lo demandan y porque así lo creemos. No son lo mismo las necesidades espirituales de un discapacitado físico o psíquico que la de un enfermo en una situación de terminalidad o en un anciano que a lo mejor vive aquí los últimos diez años de su vida. ¡Alegre la mañana que nos habla de ti! ¡Alegre la mañana! Los pacientes y familiares reciben la atención espiritual de los hermanos de la Orden de San Juan de Dios y de las hermanas que les escuchan y los apoyan en su dolor. En la Fundación, cada semana se oficia una eucaristía a la que asisten los pacientes y familiares que lo desean para encontrar consuelo y paz en el camino, a veces muy largo, de la enfermedad. Otra de las unidades de la Fundación es la de daño cerebral irreversible. Los pacientes aquí ingresados están en estado vegetativo. Los enfermeros, médicos y auxiliares saben que no son conscientes de lo que sucede a su alrededor pero con atención constante y cuidados muy específicos consiguen que tengan la mejor calidad de vida posible. Yo creo que este tipo de unidad o te engancha y te llena o no puedes. La unidad está siempre con música, eso para mí es significativo. Yo creo que es otro tipo de lenguaje, un lenguaje posiblemente no verbal y entonces es un poco un mensaje o una comunicación más de contacto. Para nosotros es importante el que un paciente nos haga una úlcera o que si vemos que se está poniendo irritado pues llamar a la enfermera y prevenir más que luego curar. También por higiene mental es hablarles, sabemos que no van a contestar, que no van a reaccionar, que no hay contacto con el exterior, pero nosotros verbalizamos y hablamos entre todos como si fuera uno más. A esta unidad también ha llegado la tecnología, como una grúa móvil que facilita el traslado de los enfermos para poder asearlos con más comodidad. Los familiares que diariamente visitan a los pacientes contribuyen a su bienestar. Para ellos es muy importante vivir con la tranquilidad de saber que sus seres queridos están bien cuidados. Creo que hacen lo mismo que puedo hacer yo y que son especiales, sabes, creo que el tipo de gente que trabaja aquí tienen algo especial y los tratan con el mismo cariño que los puedo tratar yo o incluso más, porque de hecho ellos están bien gracias a ellos. El que yo venga dos horas al día no supone nada, los que los cuidan son ellos y los tratan de manera especial, muy especial. Todos los que aquí trabajan son piezas fundamentales en la Fundación Instituto San José para conseguir que los enfermos y los familiares vivan la enfermedad con el máximo de normalidad posible en un ambiente de cordialidad y eficiencia. El objetivo es que ni siquiera en los momentos más difíciles se olviden de la posibilidad de ser felices. Solo te pido que me hagas la vida agradable si decides vivirla conmigo. Tengo muchas cosas, mi amor, para darte. Si por mi camino tú quieres venir, un montón de sueños para darles suerte y todo lo bueno que hay dentro de mí. Solo te pido que me hagas la vida agradable si decides vivirla conmigo.